qué rollo muñecones espero que se encuentren bien chido muy bien hoy vamos con un nuevo vídeo en el beat a pesar de tener un buen de tiempo que no subía uno y es referente a que me están fallando las direccionales y hoy les voy a explicar el motivo de qué manera pueden solucionar esto muy muy fácil probablemente alguno de ustedes sepan cómo hacerlo pero también algunos de ustedes no pero antes que nada dejen les muestro la falla que me está dando en las direccionales o intermitentes mire podemos encender las intermitentes aquí este lado y se quedan pegadas de un momento a otro vamos a presionar están funcionando bien de un momento otro se quedan pegadas dejan de partir ahí está y está el direccionales del auto que es un lado hacia otro miren de antemano parpadea rápido porque yo tengo leds y a causa de ello miren ya ven no prenden se apagan y presionamos intermitentes y se quedan pegadas así es como muñecos ahorita les voy a decir que lo que vamos a hacer para solucionar este problema ese tipo de fallas te las da porque el flasheador pues ya no funciona de antemano lo que tenemos que hacer es cambiar por otro pero yo pregunté con mis compitas del grupo de beat y me dieron este tip el cual se los comparto ustedes también hay que comprar este flasheador que es el ep36 en auto son lo van a encontrar aquí está de igual manera el modelo se los dejo aquí en la descripción del vídeo en el primer comentario anclado y en qué parte vamos a cambiar este accesorio este flasheador pues es muy fácil en el chevrolet beat está abajito del volante del lado izquierdo yo te les digo cómo cambiarlo nada más es de quitar y poner y listo de antemano déjenme decirles que este flasheador sirve por si ustedes tienen este luces led en su auto lo que va a hacer es de que el parpadeo la va a dar más lento algunos ustedes ya se tuvo que haber dado cuenta en sus autos cuando ponen leds pues el parpadeo las direccionales es un poco más rápido con este flasheador pues se va a evitar se va a evitar eso cosa que está muy chido el flasheador que vamos a cambiar es este en el bit aquí está que vamos a jalarlo este es el problema en el auto aquí es el que acabamos de quitar vamos a utilizar el nuevo el ep36 está facilito quitar y poner igual como cualquier otro listo ahí ya está puesto y ahorita podemos hacer la porra de fuego para que ustedes vean qué rollo presionamos intermitentes fíjense ahí ya se evitó el problema ya no se ha parado abrimos el switch y vamos a meter la direccional si se fijan ya da pues el paso más lento a comparación del otro flasheador vamos para arriba y miren igual una chulada no así es que de esa manera van a solucionar el problema de sus direccionales e intermitentes en caso de que les falle tengo entendido que ese modelo el ep36 es universal para muchos tipos de autos no específicamente es para el bit para que lo tengan bien en cuenta y a los que me preguntan por el costo del mismo me costó 185 pesos la ventaja es de que nosotros como policías tengo un 10 por ciento de descuento en autos son probablemente no es mucho pero es algo me quedó como en 166 pesos y eso sí creo que tiene o tres meses de garantía que es lo chido no no se les olvide es el modelo ep36 en autos son y pues cualquier cosa estamos en contacto así es que les invito a que se suscriban activen su campanita para que youtube les avise cuando suba nueva notificación y me sigan en mis redes sociales igual como resbaldillo en facebook instagram y en tiktok desde te piquen y les mando un saludote fuerte abrazo se me cuiden y se bañen y nos vemos en un próximo vídeo adiós y